La emoción nacerá sin perder la libertad Bienvenidos a un nuevo programa de Espacios con Arma y Música Hoy estamos visitando el edificio Otto Wolf Diseñado por el arquitecto danés Morten Ronau Y a pedido del empresario alemán Otto Wolf Es considerado patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires Y tiene una riquísima historia que hoy vamos a conocer ¿Me acompaña? ¡Vamos! Tantas veces te soñé Y ahora sos realidad De mi alma surgen voces que no quiero callar Bueno, aquí estamos con el arquitecto Fernando Lorenzi Del estudio Infil Que es el estudio que va a poner en valor este edificio Contame un poco cómo lo vivís vos al edificio Contanos arquitectónicamente ¿Cuáles son lo que te maravilló? ¿Lo que te llevó a ocuparte de él? De todos los enigmas que plantea El discurso simbólico que tiene en el exterior es De pronto te encontrás con Melusina Que es la sirena a dos colas de una leyenda medieval Al lado de Baphomet Y más abajo está el ojo de Horus Está Set Está la lengua flamígera El ojo panóptico Está Venus Está el mochuelo de Minerva Está Palazzo Atenea Está Vulcano Está Shiva Está un dragón flamígero Está el Ouroboros Entonces, de la primera vez que me crucé con este edificio Acá hay algo raro que hay que saber ¿Qué es? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos quiere decir este edificio? Y bueno, así me puse a escribir, a investigar, a buscar, a rastrear Es una búsqueda Qué apasionante Es apasionante y es un aprendizaje permanente Y desde un punto de vista La ornamentación en la arquitectura Es uno de los lenguajes Que se han utilizado durante siglos En muchas expresiones arquitectónicas en distintas latitudes Este edificio en particular además conjuga Una La unión de personalidades De migraciones nórdicas Holandeses Daneses, alemanes Noruegos Que fueron una mínima proporción de la explosión migratoria De fines del siglo pasado Un 5% apenas Entonces ellos tendían a juntarse Entre los que eran nórdicos Era la primera guerra mundial, ¿no? Más o menos Cuando se construye este edificio, sí Se empieza en 1910 aproximadamente Se termina en 1914 Y claro, sorprendía Porque fue el edificio más alto de Buenos Aires Tiene 72 metros de altura Hasta que el Barolo lo superó con 100 metros en 1923, creo El primer edificio construido integralmente El rascacielos Construido en hormigón armado En la República Argentina es este Claro Ahí, ¿qué pesó? La experiencia de los constructores Y contamos un poquito del arquitecto ¿Investigaste algo de él? Ron Nou Sí, Ron Nou A ver, hay una inspiración clara En el Singer Building de Nueva York Se los compara, los pones vis a vis Otto Wolf era amigo de los Singer De los hermanos Singer El edificio Singer de Nueva York Ya lo demolieron Fue con 113 metros el más alto del mundo El rascacielos este nace así Me parece de un sueño de Otto Wolf Que tenía mucha plata Que hacía con los quebrachales La exportación de quebrachos para los durmientes Contame un poco de los atlantes Los atlantes en rigor No son atlantes Son telamones Telamones Sí Atlantes según la concepción griega Atlante o Cariátide Son figuras masculinas o femeninas Que adornan la construcción Ahora bien Cuando devienen en colosos En tamaños mucho más importantes Eso se denomina más telamones Y Franz Metzner Que es un profuso escultor Es quien hace los diseños de todos los atlantes Con la impronta que le marca a Ronnow La factura de sus obras escultóricas descollantes Que justamente es donde te preguntás A donde empieza el edificio donde termina la escultura En definitiva en la ciudad de Buenos Aires Este edificio se conoce entre comillas Como el edificio de los colosos Y el reconocimiento a Franz Metzner Creo que es de las cosas más válidas Que incorporarles a este edificio Gracias por todo Por recibirnos No, mi agradecimiento es infinito Te reitero lo que te dije telefónicamente Que tu producto televisivo Y el de los chicos es impecable Gracias Bueno, aquí estamos con Marina Hartenech Que contanos tu relación con el edificio, Marina Bueno, mi relación ha sido una historia bastante extraña Porque yo buscando un bisabuelo Me encontré con una larga historia Me encontré con el quebracho colorado Árbol emblemático de la Argentina El tanino El tanino Me encontré después con mi abuelo Que continuó durante un tiempo con esa tarea Y me tropecé con Otto Wulf Lo que sucede es que Otto Wulf Era proveedor de madera de quebracho Para postes, para durmientes Mi bisabuelo se llamaba Carlos Hartenech Y fue el fundador de una empresa Que se llamó la Compañía Forestal del Chaco En 1902 Que después en 1906 Como necesitaban capitales para crecer Para hacer un puerto de aguas profundas Y para ampliar la red de ferroviaria Buscaron capitales Y los obtuvieron en Londres Mi bisabuelo quedó como accionista Junto con los ingleses Y en la Primera Guerra Mundial Cuando se construye este edificio En 1914 Le expropian sus acciones Su hijo, que era joven De veintipico de años Espera que termine la Primera Guerra Mundial Vuelve con su esposa alemana a la Argentina Y le hace un juicio a la Forestal Reclamando estas acciones Cobra el dinero No le devuelven las acciones Y con ese dinero Compran a Otto Wulf A quien seguramente conocían Porque Otto Wulf proveía la Forestal Por lo tanto había ya vínculos Y que era un señor mayor que mi abuelo Le compra su negocio en la Argentina Este edificio Y bueno No conozco el detalle Porque lo que fue sucediendo Es que mi abuelo No fue tan exitoso como su padre Le fue mal Y allá por el año 29 Pierde todo su dinero Y de alguna forma Se tuvieron que desprender de los bienes Y hubo un manto de silencio Digamos Se ve mi abuelo dolido No habló demasiado sobre toda esta historia Y yo, curiosa Soy la que investigue Fernando me encontró Él buscando un poco la historia del edificio Vio el apellido Me ubicó Me mandó un mail Fernando Lorenzi Fernando Lorenzi Me mandó un mail Y a raíz de eso Digamos Comenzamos a conversar Y me agregó algunas piezas De lo que yo sabía De este rompecabezas Interesante Por eso vos sos la presidenta De Vía Silveza Argentina Y obviamente te das cuenta De la valoración de los animales De la fauna Te ocupás de eso Bueno En este edificio Está como representado Un amplio espectro De la fauna ¿No? Sí Tengo mucha sensibilidad Por la naturaleza Quizás estoy cerrando Un círculo karmático Ah Mira ¿Por qué Dice eso? Bueno Porque mi bisabuelo Uno tiene que ubicarse En el tiempo Por la forestal Claro Mi bisabuelo fue fundador De lo que después Fue Era la forestal Y impulsó Una actividad Que se basaba En la utilización De los árboles De quebracho colorado Que ya eran centenarios En un tiempo En donde el ser humano Pensaba que los recursos Eran inagotables Y se hacía Un uso intensivo Digamos Una extracción minera Del recurso Y yo hoy tengo Una reserva En Tras la Sierra Como te comenté En donde No dejo que corten un árbol Y tengo una sensibilidad Enorme Por esa belleza natural Ya lo creo Que es algo Una Algo cármico ¿No? Sí Probablemente Pero bueno Qué bueno Qué bueno Poder transmitirlo En este programa Este Por la conciencia ¿No? Hacer un poco de conciencia No Gracias a vos Por la maravillosa oportunidad De recordar A los que estuvieron antes Aquí estamos con el arquitecto Alejandro Mareque También del estudio Infil Uno de los que va a reformar Este edificio ¿No? Sí Nos querés contar un poco De la parte estructural Del edificio De la parte arquitectónica Sí Mira Cuando hace años Empezamos con Fernando A ver el tema del edificio Que él ya venía con mucha historia El edificio De hecho venía estudiando La historia del edificio Empezamos a ver Que había patologías O sea Problemas en el edificio Muy graves En algunos Estaban sobre la fachada misma Desde fisuras Y problemas Hasta de Producidos por la polución Misma del ambiente Los animales Y eso Y vimos a ver Qué se podía ir haciendo Para eso tuvimos que empezar Al revés Estudiar un poco Qué era el edificio Cuando empezás a estudiar el edificio Te das cuenta Que es un edificio Que en realidad Cuando se hizo 1914 O sea Un edificio Que fue el más alto De la ciudad Que tuvo Como una impronta Muy muy fuerte Se usaron materiales Que fueron los mejores En su momento Digo El otro día Estuvimos Estábamos viendo Los ascensores Encontramos una publicidad De los ascensores En los cuales La empresa Que era Reliance Una empresa Era de Inglaterra Era la empresa Que le había hecho Los ascensores Al parlamento inglés Digamos Al parlamento de Londres O sea Le ponía ascensores A los acorazados Ingleses Que salían a la guerra Que iban a salir a la guerra Ahí Viste En 1914 O sea Era Incasionante los ascensores Claro Como que No Pero es el ejemplo De lo que se ponía Viste En este edificio Lo mejor Lo pusieron lo mejor Exactamente Sin embargo Sin embargo El tiempo Lo fue deteriorando Y bueno Hoy está No tuvo ninguna restauración De 1914 Lo que encontrarás hoy Es que no Ha sido restaurado En nada Necesitaba una Urgente Intervención En general Para que su restauración Pueda lograr Tener Que tenga su esplendor Digamos El edificio Estamos acá Si vos mirás En realidad Vas a ver Que es muy sencillo Todo Muy austero Que es lo contrario A lo que pasa En el exterior Como que el edificio Está grande Está muy fuertemente Marcado por la fachada Esa fachada Colosal que tiene Con los atlantes Con los Tiene animales Tiene cóndores Tiene pingüinos Que eso fue una cosa Muy interesante Porque El estilo Que es un El estilo Que se asemeja más Es el Eugenstil El estilo Anduvo alemán En realidad El Rohnow Que era un gran constructor Aparte Vino y adaptó Y tomó figuras Locales Digamos Y los animales Que tomó Para poder Desarrollarlos Son los animales Que encontró Acá en la Patagonia Un granés Digamos Era un estudioso Pero aparte Era un gran Observador Un gran preservador Él cuando llega acá En realidad Tiene que demoler La casa de la Virreina La casa que Tenía historia Acá había una casa Que era una historia Impresionante Había sido el primer banco De la ciudad Había sido la casa De la Virreina Había pasado Las emisiones inglesas Acá habían estado Presos ingleses De las emisiones inglesas O sea Era como una historia Y él Que cuando llega Y ve semejante historia Decide Hacer los planos De la casa Antes de demolerla Él no la quería demoler Hasta le sugirió Por lo menos Por lo menos Eso dice la historia Que le sugirió A todos los dueños Porque en ese momento Eran varios Que la casa No se tirara Le dijeron que no Que el plebio era este Que lo habían comprado Que no había manera Entonces él lo que hizo Es hacer todos los planos Y regalárselas a la facultad Aquella de arquitectura De aquel momento Sí Es una linda Entonces él Tenía como un cariño Muy fuerte Por lo que era La arquitectura Por lo que era El patrimonio Imaginate que Estamos en 1914 Y él preservaba Algo de 1780 O sea Algo Muchas gracias Por darnos estos datos Y bueno Un placer estar aquí Muchas gracias a vos Bueno Gracias Bueno aquí estamos Con Sebastián Dates Bisnieto Tatarañeto De uno De los constructores ¿No? Así es Real soy Tatarañeto De Willem Hendrick Yohanes Dates Que fue el que Vino a Argentina Y fundó la empresa Constructora Ajá Y soy bisnieto De Jan Willem Dates Que era uno de sus hijos Y vinieron a Argentina A ayudar al padre A construir una serie de obras Algunas obras públicas Y otras obras civiles En realidad Fueron contratados Por el gobierno de Roca Para construir Algunos puertos Los más importantes De Argentina Como Ensenada En La Plata Base naval Puerto Belgrano Cerca de Bahía Blanca También participaron En las obras De construcción De Ingeniero White Y también estuvieron En el puerto De Santa Fe Y algunas líneas De ferrocarriles Como una que atravesaba La provincia de Buenos Aires Todo esto En la década De 1889 1890 O sea La década del 80 La década del 90 Que es cuando se hicieron Las grandes obras públicas En Argentina Digamos Las obras de infraestructura Después permitieron El crecimiento Y el desarrollo Tan grande Que tuvo Argentina Hasta ser uno De los principales países Del mundo En esa época ¿Cómo se encuentran Con Otto Wolf Para realizar este edificio? Bueno Ellos Adquieren fama Con estas obras Y se ve Cuando Decidieron Construir este edificio Los llamaron Como grandes especialistas En obras De ingeniería Importantes Así que bueno Los convocan Bueno finalmente Construyen Construyen este edificio Que bueno Hoy en día Se mantiene Se mantiene en pie Y sigue siendo Digamos Un emblema De Buenos Aires ¿No? Unos edificios más emblemáticos De Buenos Aires Y cuánta riqueza ¿No? Que tiene Aparte De la parte Bueno Obviamente La estructura Fue lo que permitió Que también Tenga la riqueza Después de Comunicación Arquitectónica ¿No? Exacto Exacto Combina las dos cosas ¿No? Combina digamos Una ingeniería Sofisticada Y de alguna manera Desafiante Con una Ornamentación Y una Resolución Arquitectónica Muy interesante También Por eso Es tan especial Por esas dos cosas Por la zona Donde está ubicado Digamos En la zona sur De la ciudad Y en un entorno Por ahí De edificios más bajos Sigue sobresaliendo Como un edificio importante Además Las dos torres Que tiene Las dos torres Mellizas Las cúpulas Las cúpulas La verdad es que Llaman mucho la atención Y lo destacan Entre otros edificios Y ni hablar Obviamente De la ornamentación Que tiene Y los atlantes Y todos los detalles Que tiene Que apelan A la mitología Nórdica Que lo hacen Sumamente Distintivo Interesante Muy interesante El amor Es así Nos hace crecer Nos lleva a elegir Como vivir Bueno aquí estamos Con Derrick Christensen Que nos va a contar La relación Con el edificio ¿No? Bueno la relación Nuestra Viene por parte De Otto Wolf Que fue Socio de mi bisabuelo Juan Christensen Tuvieron juntos Un aserradero En Santiago del Estero Y Chaco Y dio la casualidad Que se casó Con la hermana De mi bisabuelo Emma Christensen De Wolf El arquitecto Rono Venía de Dinamarca Y estaba relacionado Con la comunidad Danesa acá Que mi tía bisabuela Estaba bastante vinculada ¿No? Claro que nuestro apellido Christensen Es de origen Danés ¿No? Danés Exactamente Exactamente Y ese fue un poco Esta fue una De las inversiones ¿No? Construyó también Edificios en Alemania Y a la edad De cincuenta y pico De años Visitando una obra En Hamburgo Un edificio Que estaba haciendo En Hamburgo Tiene un accidente Por la claraboya Trabaluz De uno de sus edificios Que estaba haciendo allá Y bueno En ese accidente Muere Y hereda Mi tía bisabuela Ajá Ella se hace cargo Del edificio Se hace cargo Sí Con administradores Que tenía Se hace cargo De todos los negocios Que tenía De este tipo De inversiones Bueno Derek Bueno mil gracias Por haber venido Un placer Y por contarnos Esta historia Que nos enriquece Un placer Conocer el edificio Un placer Bueno Bueno y aquí Llegamos al momento musical Del programa En este espectacular Esta espectacular terraza Bienvenida Bienvenida Vera Sirkovic Gracias Fue un placer Tenerte aquí Con nosotros Nos querés contar Un poco De qué Qué estás haciendo En qué andás Estás grabando Sí Gravé Un álbum Un nuevo álbum Que tiene que ver Mucho con Francia Son los poetas Malditos Los romanticismos El romanticismo Entonces se habla De Baudelaire De Verlaine De Rimbaud Y todo sobre Músicas arregladas De Léo Ferré Que fue un gran Referente francés Y bueno Poniéndole un touch De rock Con otra voz Bueno yo soy cantante De ópera Pero bueno Ahí me sirvo De la voz amiga Es como un eclecticismo Como este edificio ¿No? Totalmente Bueno Eso bueno De la arquitectura Esa que quería romper Con todos los modos De antes Exacto El Art Nouveau Bueno Un poco lo que estoy haciendo Haciendo algo Completamente nuevo Que nunca hice Y que no pienso Que se haya hecho todavía De esta forma Y bueno Y ya sabes El nombre Sí Se llama Escombros De un vampiro sideral Y yo te voy a invitar A cantar un tema Que es de una Cantante chinena Violeta Parra Que se llama Gracias a la vida Me parece genial Vamos Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Iluso, alombrando La ruta dell'alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre Que yo amo La, 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 la 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 Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle Tu patrillo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto La, 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 la ¡Gracias a la vida! ¡Gracias a la vida! ¡Gracias a la vida! Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a vos, nos vemos.